Soñar es empezar, formar tu realidad, creer que puedes y perderte amor Sin duda que sí se puede insistir, perderte sueños de verdad No es inevitable, no es inevitable, no es inevitable, soñar creer realista Soñar creer realista Soñar creer realista Soñar creer realista Algo el sol que volaba, encontré en las nubes como un palo, un permiso, sola, pura, temor, que está solo un día ayer Hoy eres parte de lo que solo fue un sueño, por un lugar que me levanté Pero hemos deseado pasar hoy Soñar creer realista Soñar es empezar, formar tu realidad, creer que puedes y perderte amor Sin duda que sí se puede insistir, perderte sueños de verdad Fallar es inevitable, intentar es inolvidable, soñar creer realista Soñar creer realista Soñar, creer realista Ustedes Soñar creer realista Más fuertes soñadores Soñar de pianista Para que les escuche a Juárez Soñar de pianista